La primera acción se levantó en el barrio La Transición al norte de Bucaramanga, donde fueron capturados este sujeto y un cómplice que resultó herido al intentar oponerse al llamado policial. Las autoridades encontraron en su poder varias dosis de marihuana y cocaína. Estos sujetos tratan de huir, uno de ellos le alcanza a disparar a nuestros policías. Nuestros policías en la reacción logran impactar y reducir a esta persona, a quien le incautan un revólver calibre 38 que está siendo analizado por las unidades judiciales correspondientes para verificar su participación en otros delitos. El sector del Café Madrid fueron capturadas otras cuatro personas que fueron sorprendidas preparando dosis para ser comercializadas en el área metropolitana de Bucaramanga. Luego de la persecución a un campanero que intentó alertar a los expendedores, pero que esta acción no fue suficiente para que nuestros policías capturaran en esta residencia en flagrancia a cuatro personas a quienes se les incautó un arma de fuego, más de 100 dosis de cocaína, igualmente 89 cigarrillos de marihuana listos para ser vendidos, 500 gramos de marihuana compacta, igualmente dos barras de 50 gramos cada una de cocaína e igualmente varios elementos que se utilizan para empacar y vender estas sustancias. Entre tanto, en el barrio Villa de Girardot, los uniformados capturaron a este sujeto que portó un arma de fuego y 130 pastillas de clonazepam, medicamento utilizado en pacientes con epilepsia. Finalmente, en la cancha del barrio Villalena, la policía capturó dos personas quienes les halló en su poder una escopeta hechiza, otra arma de fuego, dosis de bazuco, marihuana y cocaína. Los detenidos y los alucinógenos incautados fueron llevados hasta la estación de policía de la cumbre.